Si pueden robar autos, robenlos, eh. Es mejor que quedarse con el cliché. ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Ahí estás? Acaba de ir atrás tuyo. ¿Pero qué? ¿Te bajaste vida? No, no, no. Me salió que me chocó. ¡Listo! ¡Mirá este! ¡Jujú! Una suerte, Tony. Uy, lo limpié en vez de confiscarlo. Ya, me pasó una cosa. Tengo una idea. Bancame, bancame. Decime, decime. Yo te voy cantando. A ver. Cuando salimos de la joyería, paso a meterte por un callejón y yo te voy a bloquear a entrar al callejón. ¿Onda, pasas vos, paso yo a la otra persona y te bloqueo todo? ¿Cómo, cómo? No te escuché, Marco. Digo, Marco. Eh, eh. Vas a entrar a un callejón y yo voy a ir atrás tuyo. Voy a clavar los frenos y se van a chocar todo contra mí. Digo los juguetes. Ok, dale. Ahora, después bien te explico por dónde. Igual no sé por qué, si... O sea, la onda es que... Es que la onda, acordate, es que es a llegar a las motos de agua. Listo. Vengo a salir por el grado y yo me voy a ir para atrás. Pero anda para atrás, anda para atrás. Para los cuatro. ¿Yo? Yo no puedo, mira que yo, acá somos dos y el auto tiene dos puertas. Pero boludo, confiscá el auto si sos meca. Es lo rápido que anda a esta mierda, boludo. ¿Sabes cómo pierdo la poli con esto? Voy despacio para no perderlo. Cuando los quieras perder, los pierdo. Mal. Ojo, igual ponete cinto. Cuando los quieras perder, ¿sabes cómo agarro autopista? Ponete cinto, boludo. 300, boludo. Igual no llega a 300 esto. ¿Estás seguro? A 250 llega. ¿No? Si, 250 yo, pero a 300. No freno una mierda igual, eso se dobla bien, pero no freno. Uh, guarda que hay gente, eh. Es el niño, boludo. No lo conté. Niño, ¿qué te parece si nos vamos a ir? No, 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 no. Sí, 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 sí. Banana amarilla también, como dice ahí. Sí, sí, se me irrita por aquí. Bueno. Ahí está, dos pa' mi cup, eh. O naranja, no sé qué color es este. Mira, me he dicho naranja, medio un naranjillo. Una combinación de los dos. Vamos con esta. Con el naranjillo. Falta que se ponga el clima, nada más. La concha de la gorra. La concha de la cotorra. Estoy tirando pa' todos lados, pa' que se cambie el clima, imagínate. Concha de tu hermano. Esta, ¿quién es? El niño. Espera, déjame sacar mi pistola. Che, che, no tenés nada, amigo. ¿Cómo que no? No, 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 pero está, o sea, ya entiendo, pero está sin nada. Es preferible que estés con el coso y que igual tires eso. Me parece que no, eh. Pero viene más otra cosa. Eh, bájate. Y déjame sacar a mi pistola de la guantera. No sé, vas a tener que repetir eso muchas veces, eh. Tranqui, tranqui, tranqui. La tengo que controlar. Ahora si Chali, girame el chalico No, te lo pusiste, boludo No me la conté No me la conté La concha de mi madre Como mierda Te lo saco, te lo saco Bueno, igual estamos cerca de arriba No me la conté Que hijo de puta Vamos a la de arriba, vamos a la de arriba que tenemos que buscar uno La concha de mi madre Todo bien Vamos para arriba o bueno No, 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 no Me asusté Le iba a bajar de una piña Entre la poli, la concha de la madre Mirá que si entra la poli Vamos a estar pasando el torpedo Ya sé, ya sé Pero de última sale venganza contra la poli No, pero si en media hora no entra Ya después damos todo por cancelado Que hijo de puta El chalico Tiene un redelay el stream, boludo Concha la lora ¿Para dónde fue? A la mierda Voló un poco, ¿no? Trambólico Guarda hijo de puta Dice que tengo el cinto porque volaba Para dónde fueron muchachos Para la de arriba Eso sí, esto no fue una mierda He tomado derecho Vamos con chale Máscara Hay server de zombie Vi, hay un par de streamers Que estaban jugando uno de zombie Pero no sé cuál era Che, ¿alguien me va a buscar a mí el coso? Por la duda Voy, voy, voy No me quiero quedar ahí en el pasillo Che, alguien es el único que no sacó la banda Dime qué pasó esta vez Un kuruma Like si querés Para mí Para qué si no entras nunca Toma idiota Tus sentimientos Encuentro mi corazón de niño Toma rey Toma rey Toma rey Toma rey Perfecto, padre Uy, me estoy poniendo un tallero chaleco y no me deja He escuchado, me arregla el auto Ahí está, padre No, soy negro Sí Por fin soy de mi color natal, padre ¿Me acaban de sacar las llaves de la casa? No Por, vos entra Igual yo como que quise invitarte Me acabas de salir acá en alarmas.com que me sacaron la chave Yo ni entré, no creo que se te haya sacado No, o sea, no puedo abrir, igual nunca la tuve Tampoco ¿Sos consciente que te pusiste el chaleco al pedo o no? Porque si no hacemos nada, no hacemos nada Vos, tranquilo que algo vamos a hacer Si no hacemos nada Ah, era rey misteriosa Chali, vos sos pelotudo, Chali, sacate la bandana y guarda el arma No Yo no tengo nada, compa Súbanse, súbanse, súbanse y vamos a robar hasta que pinte la cuestión, no sé No podemos robar ¿Cómo que no? ¿Tarado? Sí, podemos, imbécil ¿Cómo que no? Sí, boludo No somos civiles ¿Tenés pistola? Obvio Mmm, no lo sé, Rick Tengo ¿Quién fue? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Tengo pistola, ¿viste? Oh, disparó este mamacue... este mamacue... Rajemos, rajemos, boludo, una caga Era para demostrarte que tengo pistola, ¿viste? Y Gómez... Una cola No sé Oye, mejor el teléfono contestó y... bueno, esta mora no puedo borrar y no contesta, así que... Así que... Bien La misma, pero cinco Cerralorto, tarado Ahí le mando al mensaje, ¿a cuál? ¿Cuál es la que nos pasamos? Coloco Oca 84.0 Y más falta 84.0 Amigos, si no llegan a entrar los polis, reparto tiro a lo loco Boa 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 Lito Si ¿Están todos acá ya? Sí, estamos, estamos, estamos Hay que buscar a Gomi, ¿qué onda? No sé Voy a dar una vueltita acá por el hospi, a ver si lo veo, aunque sea su auto por ahí ¿En qué auto andaba? Sí, sí En la última vez que lo vi, me dijo que... Che, pasó un médico, ¿eh? ¿Por qué no lo seguimos? Al médico Quizás va a la ubicación de un negocio Síguelo, síguelo, síguelo 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 ¿Lo robamos? Vea Jaja, está No, re atrevido No tan secuencia, ¿ah? Seguilo de lejos No, 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 no Es más Guarda, guarda, pero no No me preocupes, ay Ahí está, mira ¿Será ese? No ¿Seguro? ¿Le tomamos un pulso? El objetivo no El objetivo no Siga a través de esa Bueno, vamos por el OPI ¡Ah! ¡Para la vuelta! 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 ¡Quiero ver algo! ¡Para la vuelta! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Estaban los cuerpos? Sí, pasa por ahí ¿Por esta mano o por la otra? Por la derecha, por la derecha Quiero ver el espacio de alguien que yo creo que es Nada, no, vamos tranquilo No, no está, no está No está, creo que está Me parece que pinchó por ahora dependemos del clima si vemos alguno que es medio secuencia lo secuestramos en vez de robarlo no podemos secuestrar ah es verdad la puta madre no tenemos o menos así por diversión que es eso upa acá hay una motito tirada voy alta motito una bici entonces que salen robar boludo vamos a robar vamos a robarle a todo vamos a robarle a todo y si cae la poli a los tiros cerrar el horto voy 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 dale muchachos tibu te encargas vos somos todo de negro comandana naranja vamos a robar vamos a robar pero esta vez a los tiros los tiros para que me bajen de una excepciones bueno listo vamos a marcha atras nosotros estamos en un entorno blanco con verde flúor Es un jester verde con amarillo Ese chabón lo veo todos los días de mi vida ¿En qué parte? Estamos por cubos ¿Para acá? ¿A dónde salen? Ah, ¿cómo se parece? Para los santos ¿Caballero necesita ayuda? Sí, me tengo ayuda Entonces, levante la mano que yo le ayudo a que me dé todo lo que tiene en el bolsillo ¿Qué le parece? ¡Cachéalo, compa, cachéalo! ¡Cachéalo, cachéalo, cachéalo! ¡Cachéalo rápido! Fijate si tienen algún arma, droga ¡Payaso! ¡Payaso, plim, plim! Te vamos a pinchar toda la nariz, payaso, plim, plim ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Bajate, bajate el auto, bajate el auto, bajate el auto Bajate del auto, bajate del auto Los dos, los dos, la mano arriba, la mano arriba, los dos Vos también, vos también, vos también, vos también, vos también, vos también, eh Portense bien y hagan caso porque no lo quiero bajar acá nomás Ahí está ¿Qué va a pasar? Agárrame a este, mira Jugoso A ver, a ver, a ver qué tiene este Apurate, perro, porque te vuelvo la capocha de una Perfecto, mirá lo que encontré acá, mirá lo que encontré acá, listo Dame eso, dame eso que tenés No, para mí no, a mí no ¿Qué? ¿Quién no? ¿Alguno de ustedes no tiene pistola? Dale, dale, apurate, apurate que viene la poli, apurate que viene la poli Este tiene una pitolita Dale, dale, dásela, dásela Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Listo, listo, listo Listo No, no, what, what the fuck No, la puta madre ¿Qué? No me la conté, no me la conté Es en torno que tiene un arma Concha de la lora Bueno, yo ahora al hospital, perro No te quedes solo ahí, pa, no te quedes solo, pa Concha de la lora Che, ¿alguien vio el ID de ese? Vamos a ver el ID Que boludo que soy ¿Están? ¿Bien? Sí, estamos bien, estamos bien Guarden ese sentorno Por favor, se los pido ¿Por dónde andan? Voy a decir, vamos a ver el ID no role apk está bien, está bien o sea que se acuerde que lo robamos y todas esas cosas para hacerlo más divertido porque pota no lo quería más tabo me equivoqué o sea estaba segurísimo que apreté la G pero bueno se me corrió el de me apreté la H está bien, está bien ¿dónde está? todo bien no sé, me levanté bien en el hospital pero tengo cosas así que alguien me habrá atendido te escucho, sí, te escucho ¿qué radio? 84.0 que boludo que soy al pedo lo maté lo maté sin querer puesta ¿dónde está ese entorno? estamos por el concesionario viejo bueno, este... bueno, ahí voy porque ese es mi... tengo que agarrar el arma ¿qué? ¿está Gomi? sí sí ¿a alguien le falta arma? a mí pero... ahí voy ahí voy nunca ¿viste regalito de Dios? se regaló, eh quietito, quieto, 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 quieto soy yo a la mierda amigo, no puede ser está en una Nemesis ahí ese, ese es el de la Nemesis brother, bajo, 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 abajo abajo, abajo abajo, abajo, ahí está paso en lugar mano arriba, mano arriba, mano arriba antiguo garaje central listo, listo cachalo, cachalo, cachalo cachalo vos, cachalo vos ya me robaron, ¿a quién te robaron a mí ustedes? uh, no me la conté que a ese ya lo robamos, es verdad, de verdad a ese no le quiten nada a este sí tranqui, tranqui listo, ¿te dio algo o no? quietos no tiene nada, seguro no tiene nada esa moto, esa moto, esa moto, esa moto, esa moto, esa moto, 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 moto se está yendo por Adam, eh para el lado de la playa ojo que, ojo que nos viene el mismo auto, hace un toque si, nos está viendo lo cagamos a ti lo cagamos a ti se metió a construcción, eh se metió a construcción, lo tengo adelante lo cortamos, lo cortamos estamos adentro de la construcción todos, eh va a salir, va a salir por la entrada va a salir por la construcción viene el carro este, los riders viene, viene, viene está pispeando mucho, está pispeando le voy a poner los puntos le voy a poner los puntos no, 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 tranqui, tranqui, tranqui no, 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 le ponga puntos, nada porque a veces la matamos sin querer recién y y se acuerda de todo o sea, le dije que se acuerde de todo listo ¿Dónde están? no, no que hacemos entonces ojo que viene, ojo que viene que venga no le apunten no le roben nada bajate que carga nafta Bájate de carga nafta Acabas de carga nafta, ¿seguro? Sí Tenemos un... Te va a... Te va a pisar el autobús El autobús no sé cuál haces Nos firmo, nos firmo ¡No! Están todos armados, ¿no, muchachos? ¿Cómo? Están todos armados, ¿no? Sí Hay una polia de cuadrada Y aprueba la construcción Bucanet, creo Bien, los retrovisores Están todos nuestros Poli aquí ¿Qué está haciendo, bro? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tráiganlo para el pincase Pero, pero, no sé No sé qué hizo a cada cosa Venís en torno Cuidado, son tres Venga, todos para acá La esquina del fleca Más dirección, cara de rojo Son tres Una BF y el Road Rider Tenemos que ganar la munición Nos dispararon Che, no se te escucha, compañero Habla Ahora Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Nos dispararon? No ¿Y por qué apuntaste? Ah, ok Ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok No lo sigas A barrios bajos No lo sigas No lo sigas No lo sigas No lo sigas A barrios bajos Igual ya fue Olvídense de ese auto Vamos a secuestrar a otra persona ¿Dónde están, niño? Andando, andando, andando. Me disparan, me disparan. ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿De dónde? ¿Viejo o no? Buscame, buscame. El viejo. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde? ¡Concesionario, pendejo! No, 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 no. Nos están llegando para barrios bajos. Salgan, salgan, salgan. No se metan en barrios bajos. Obviamente no vamos a ir. Che, acuérdense que somos siete, ¿eh? Fíjense que uno de ustedes no tiene que disparar. ¿Y eso es...? ¿Qué? ¡Va, dale, va, dale, va, dale! ¡Va, dale, va, dale, va, dale! ¡Va, dale, va, dale, va, dale! ¡Ay, Dios mío! Se me queda, se me sale la goma y nos bajamos, ¿ok? Dale, dale, dale. ¡Uy, para, para! ¡Bajate! ¡Aca, la poli nos sigue! ¡Nos damos a tiro! ¡Me estás pegando a mí! ¡Cuidado, cuidado! Tenemos dos polis, tenemos dos polis en el antiguo garage. En el antiguo garage central. ¡Ambunation! 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 ¡Qué cauchos al sultán Classic! ¡Ambunation! ¡Me metemos para el CONCE! ¡Lamunation! ¡El CONCE! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¿Donde, dónde, dónde, dónde? ¡De frente, de frente, de la autopista! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ey, ey, ey! ¡Están disparando con micro-usi! ¡Oh, güey! ¡Use en el antiguo garage! ¡Con todo el mundo concesionario viejo! ¡Ya! ¡Vamos, ya! ¡Estamos todos acá en el concesionario viejo! ¡No los veo! ¡Lo escucho pero no los veo! Concha la lora, ¿dónde están? Llegando, llegando, llegando Tengo un poli acá por el concesionario Estoy adentro del conce, saliendo por adelante Me pise un poli Dale Estoy arriba del techo del conce No sé que me voy a disparar, ¿eh? El poli no lo vi más No sé que no disparan Estoy muriendo Con una pistola, no sé Estamos todos en el techo del concesionario viejo ¿Alguno cayó? Yo no sé de dónde, bolito ¿Ustedes dónde están? ¿Boludo, ¿los ves? Escondete, escondete, escondete Dame botiquín, dame botiquín, dame botiquín Tomá, tomá Te lo oí, te lo oí Cubrime, cubrime Sí, sí Escucho una moto Soy podí, eh, tranquilo Soy yo, soy yo, soy yo La poli está en autopista Me disparan, me disparan de autopista De autopista me disparan Suban y maten a esos policías ya Vamos, suban Subiendo, subiendo Los haces mierda Están en la subida Yo no, yo no, yo no No los veo, boludo No los veo, la puta que lo parió Se fueron, se fueron, se fueron Un sultán nacarrado amarillo No le tirés porque sí No le tirés porque sí No te hizo nada Ese fue el que nos estaba siguiendo con el otro, boludo Yo lo vi Vámonos de acá, vámonos de acá Vámonos de acá que estamos regalados ¿Por qué nadie responde? ¿Por qué nadie responde? ¿Dónde están todos? ¿Por qué nadie responde? Estoy, 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 estoy ¿Quién más está? ¿Dónde está ti? ¿Dónde está el demás? Yo estoy jodid ¿Cuál? ¿Pero por qué no hablan, boludo? Si están todos, hijos de puta No, no están todos Faltan todos Cambio de radio Acá veo una moto Agarro, hay dos motos acá Acá veo a alguien en el suelo Arreglala, arreglala Subiste, subiste Que viene la poli Subiste, que viene la poli Subiste No anda esta No anda esta, no anda No anda, tirotea Bájate, bájate, bájate ¿Por qué se me tilda el click La puta que lo remilpareó? No, what? What the fuck, amigo ¿Por qué se me tilda el click? Se me mantiene apretado, boludo ¿Qué carajo? Si no, el recuele a la mierda Qué pete de mierda que soy ¿Dónde está vos? Concha, bien de su madre, boludo Sí, pero no sé Cambiaron de radio A mí no me avisaron acá No cambiamos de radio Estoy adentro del ammunition rojo Me cagaron a tiro Vengan ya para acá Vamos, ammunition rojo Bueno, entren al ammunition Ya, vamos, dale, entren Qué paja, boludo Me estoy batiendo con un podi Se va, se va, se va Bueno, saqueme de acá Venganme a buscar y saqueme Estoy escondiendo en los monechos ¿Quién es el que está tirado de negro ahí, boludo? ¿Quién está tirando, tiro? ¿Dónde están? Uh, encima se nos queda la moto Se nos queda la moto La cucha, la lora Ubicación, ubicación Están a unas cuadras del banco Garás rojo ya, garás rojo Sáqueme de acá Amigo, pero Qué hijos de puta Éramos dos nomás en el techo Concha, la lora Hacemos como veinte Y en el techo era mudo Che, saquen el modo sub, amigo Que ahora los quiero leer Estoy muerto, estoy más aburrido Amigo, what the fuck Amigo, what the fuck Amigo, what the fuck Amigo, what the fuck Amigo, ¿qué chiste que no están míos? Che, amigo, ¿por qué está en modo sub? Digo, modo emoticón Concha de la lora Eh, ¿cómo mierda lo saco? Puta madre ¿Algún accidente ha de haber pasado aquí o qué? Sácalo, Brian Al modo, boludo Que está hace rato No entiendo No entiendo qué mierda pasó Vení por acá Amigo, no se cambiaron de radio Todavía la puta madre Es que no sabía que esa era O sea, había una moto en frente del ¿Cómo se llama? Había una moto en frente del conce viejo Que yo pensé que esa era la que me habían pinchado No esa que agarré ahí, boludo Me quiero matar Igual, boludo O sea, manqué pero una locura, boludo Dale, dale, dale Se me hizo mierda la moto, boludo No sé cómo se habrá hecho pija Concha del olor, amigos Qué bronca No pegar nada Cuando estoy en el string, boludo Y encima Esto va a sonar como una súper excusa Pero Tómenlo como ustedes quieran Boludo Se me mantiene apretado el click No sé qué mierda pasa con eso Nada, ¿qué le voy a rolear? Yo le voy a rolear si el arma Por más que rolee que tan lejos Te la quitan igual Igual lo oposta a lo que no entendía ahí Fue que hacíamos dos, amigos O sea, literalmente estábamos todos juntos Éramos No sé Como 20 Y dijimos todos Al consiguieramos dos No, 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 no El consiguieramos Concha de su madre, boludo Se quebró Todo separado Tiene una herida de bala en el hombro izquierdo En un momento Seca policial Mirá el clip de Franceschi ¿Qué hicieron Franceschi y todo lo demás? Porque ¿A quién se bajó el tibu? A ver, pasen el clip Es que yo no entendía nada Yo estaba re bien posicionado Con Marco estábamos re bien posicionado Porque estábamos arriba de todo No había visto a nadie, boludo Nada más había un auto de policía Le disparé Pero tipo, no voy al policía Y después cuando agarré esa moto de mierda Fue que la cagué, boludo Porque tenía la rueda pinchada Pásenme un clip ese que dicen de Franceschi Que mató a no sé quién Ah, Capi mató a Franceschi Es que yo sabía que estaban los vagos Cuando empezaron a disparar Con UCI sabía que eran los vagos Porque la policía no te va a sacar UCI Pero... Bueno No sé qué pasó Lo más lindo, amigo Es que Los vagos no sé cuánto eran Nosotros éramos como 5 Y... Y los polis eran dos Y los polis están los dos vivos, amigo No sé si lo habrán curado rápido O no sé Están los dos vivos Qué paja A ver el clip Bancame qué ¿Cómo era? Pantalla principal Pantalla principal A ver... Vamos a ver qué va acá ¿Qué hizo? A ver dónde estaba Ah, estaba con el cuerpo Uy, lo pincharon en rueda La poli se va a posicionar Se posiciona la poli Posicionario viejo Vamos, vengan Disparo, ¿entendés? Para... A ver qué va a ganar 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 Pero entonces qué onda Ryan ¿Está muerto o no? La poli se va a posicionar Se posiciona la poli Posicionario viejo Vamos, vengan Disparo, disparo A ver, a ver Los vagos versus la crew Y ganó la policía, parece Toma... Baja a 3 En aire francés Eh, bueno A minimizar, bro Cheto, cheto Bien, bien My name is Slim Shady My name is ¿Me había enroleado algo? ¿Qué onda amigo Que no me agarre los poli Ni nada ¿La cepore los conguna? No hay Acluye siempre ¿Qué onda? ¿Uno? ¿Está muerto? Si, tiene que estar muerto ¿Qué diadas tendría? un rollo este es el poli corrupto amigo mío que se están cagando a palo o no es un rollo al torero de la primera vez que se pica que los vagos los tiro amigo tenés que practicar en el server de zombie para practicar tiros amigos yo practico bueno ahora hace un montón no pero bastante seguido practico los tiros a veces nos vamos con un admin y nos cagamos a tiro y no lo streameo pero cuando hacemos eso amigos pero pego una locura amigos la locura la puta madre me da bronca no pegar un choto en stream boludo en stream nunca pegue la otra vez amigos éramos yo y gomi nos bajamos a 6 de los blood y a 4 de los de la dosis no solamente nosotros y después vengo a stream y le erro 25 tiró un poli boludo pero qué paja que se me mantenga apretado el click o si no sé si es del server o de osea mi maw no es pero como que si las balas no dejan de tirarse boludo por los fps y los fps por ejemplo ahora los tengo tiempo en 20 30 cuando estoy off stream lo tengo en 80 60 por ahí no sé si influirá tanto pero los nervios también juegan grado 4 de 1 igual no pasa nada con los grados 4 ahora tipo los grados 4 no te suman como si se tiene poderes levitativos tiene poderes levitativos estoy bastante asustado tengo que bajar lo dp de tu mouse es que no tiene mucha sensibilidad el mouse somos mala suerte tirabole es que es doble de sensibilidad es como como si se veía raro porque cuando estoy en el off stream y mato, no sé, a tres, por ejemplo, ayer eso está en el stream de Arguello nos bajamos con Arguello a cuatro a tres, cuatro polis entre los dos, tipo así a los tiros yo me bajé a dos encima de todos esos polis, tipo de tiro en la cabeza y eso fue ayer a la noche y dije, ¿por qué no estoy en stream? y ahora estoy en stream, me agarro con la poli y me baja no, no, déjeme, déjeme, creo que yo sé cómo espérame me agarro mucho, la bala estaría adentro ¿Me ha ayudado? ¡Por pinche! Me voy a lastimando bastante la zona de la oreja no me la conté que la rusa viene a curar a la rusa y no a la chin ¡Ah, sí, 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 pero aquí no puede estar, es un área histórica ¡Ah, bueno, perfecto! Voy a cambiar la esposa voy a cambiar la esposa de Camilla a... La chinia, amigo ¡Ahí estamos! ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y no ha dejado ilusionada? ¿Me escuchan? No, qué boludo ¿Por qué se mete hasta radio? ¡La puta que lo parió! Bajala los gráficos y sube tu ping pasa que tampoco voy a tener el juego abierto ahí como en SEGA Ah, están operando al gomi con razón La bochoclera tenía... Igual la bochoclera es puro... ¿Cómo se dice? La bochoclera es una mierda yo la probé y es una mierda o sea, es como para desgastar, por así decirlo pero le das 28.000 tiros con la bochoclera y no lo matás tipo, es lo mismo, le tenés que dar en la cabeza es más fácil y para con pistola que con pochoclera Hace la gran Markeloff Markeloff, ¿te acordás? Markeloff, compañero ahí en el CS 1.6 Che, tengo un título robar joyería y jamás robé la joyería o lo voy a cambiar 2 le pongo ¿Cuántos puntos requeriría? 2 le pongo yo que sé cuántos puntos requeriría bueno, yo no puedo cambiar el copo por si me revive la chini fíjense gente de... ¿de cómo se dice? de cambiar el título pongan... no sé ¿qué pueden poner de título? a ver algo de... no sé algo ahí como de que nos estamos cagando a tiro pero no, no pinta poner los vagos versus la cruz porque aguantaba tampoco que fue además ya terminó el tiroteo no sé, no sé se cae y ponga re clipbitero no, no, eso no ponga porque eso no es clipbite y yo no quiero hacer clipbite porque igual no pase de verdad no, 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 no doctora sí, dígame tome mi pistola mi pistola borrar todo el mensaje no me la corté la tengo que tirar toma el arma y la guardo si pertenece gracias doctora cualquier cosa tengo una herida grave en la oreja que no me deja quitarme la bandana hasta llegar a la comisaría pero qué mierda me pasó no sé qué mierda me pasó doctora parece que tuvo una herida yo les dejo la mascarita porque tener mucho sangrado yo sí si quitar esa bandana poder haber sangrado más grave suturar herida pero sangrar mucho así que dejarla no más ok, ok me duele un montón la oreja concha de su madre qué mierda me pasó la verdad que no saber qué suceder hola especial sí, tica ¿sí? ¿sí? no me vemos chile baby chile baby fede 0-3 uh, gracias por esos 2 dólares fede pues te la 10 ¿puedo salir o qué hago? ¿qué? che, ¿por qué están cachando a la chini? what si ellos y seno tendrían ¿eh? ¿por qué? salga por favor cabero con la mano hacia arriba voy a recibir un cachón what the fuck amigo ¿por qué a la chini si ellos no saben que la chini anda con nosotros? apagado la pared por favor cabero ¿qué carajo? concharalora bien no tiene DNI voy a apoyar el dedo si puede acudir a mi 10-20 en el hospital por favor voy a apoyar el dedo del sujeto en una tabla che, no entiendo por qué esposan a la chini amigo la hacen salir a la chini esposada tipo la re quema caballero mantengas ahí por favor con la paramárica sí, permítame ¿a dónde, brother? ¿qué es? cerca de la paramárica por favor la paramárica brother, yo ¿cómo, cómo? ¿quién es la paramárica? yo le vuelvo a poner escucho desde acá estamos al lado médica la médica la doctora ah, la doctora ok, ok bueno ¿y usted qué crimen cometió, doctora? la verdad que no saber tener mi arma reglamentaria encima te encuentras base de datos de policía eso no es peor qué raro ok médica ¿hay algún superior suyo? por el momento no vamos a hacerlo sencillo ¿hay cámaras dentro de la sala? sí, pero no tenemos acceso a las cámaras dentro de esa pistola esa pistola mira, el sujeto no tiene a ver, déjame mirar sí, sí, mire tranquilo oficial el verdadero de pistola ¿tienes guantes? eso se dificulta ¿tienes? nada, nada igual no hay chance que sepan que yo estoy con la Chini pero ni una chance tipo cualquier cosa que lo hayan vamos a verificar si la pistola se accionó si se accionó en este momento recientemente en las últimas horas voy a buscar la patrulla ahora sí hay más de dos polinomios que los Remil parió están los vagos acá los bajos de arre che, igual ni vi a ningún vago o sea, no le metí un tiro a ninguno de los vagos y ella a mí tampoco tipo, ni nos cruzamos fue como un cruz versus los vagos sin dispararnos la poli ¿por qué estoy retenido acá, muchachos? cuando recién llegué había un médico por acá ¿y ustedes? ¿usted está siendo detenido caballero por participación en un tiroteo? desconozco la razón estoy revisando las manos con el test a la mierda estoy revisando acá a ver si tiene pólvora acá en las manos estoy revisando compañero, pero tranquilo, tranquilo ahora hago la pistola todo pero veremos si la pistola tiene pólvora y fue accionada eso queda yo no tengo ni una pistola oficial encima estoy revisando acá por eso estoy esperando acá los análisis está saliendo de las manos con él te quise matar pero no lo logré pero no lo logré al verte tan contenta bueno, está costando un poco acá bien, acá creo que me está saliendo sí, tiene tiene pólvora en las manos el sujeto como voy a tener mano, eso era porque estábamos cerca de época navideña oficial estaba tirando unos petardos usted nunca tiró un matasuegra bien, usted señorita ¿sabes de? no, pero ella checa el arma checa el arma no había visto no, y también lo voy a hacer a las manos si la mano no tiene pólvora seguramente no puede a la mierda una doctora con pólvora una retumbera mejor me alejo me da miedo una doctora esposada ya le respondió el tú igual como me duele la oreja la concha de su madre ah, tenía guantes amigo y dije que sí soy un pelotudo soy un pelotudo y tenía guantes si es que el otro outfit ah, sabés que en todos los outfits tengo guantes me parece la señorita no tiene pólvora el arma no tiene pólvora ni sus manos se encuentra nada igual nunca roleé lo de la pólvora así que no sabía qué contestar ahora que ya lo sé la próxima vez digo no tendría guantes qué tarado que soy él tiene que ir a la tiene que ir a la camilla o no como se encuentra concha de tu madre señorita ¿usted tiene licencia de arma señorita Kaori? perfecto sí, ser afirmos ser médica especialista entregada el arma por el ¿cómo se llama? no sé si ser sargento Aldair justamente entregarme la yer creo que la 10-28 creo que estar en mi historial clínico en mi historial la mía también es la reglamentaria oficial ¿cómo es que se llama? ha medido el calibre con una regla en la escuela mandela chico ¿puedes buscarlo oficial? ¿por qué no? precisamente lo que está en el agro no tiene ningún tipo de licencia ni de marzo puede hablar con el señor Aldair al entregarme mi arma a ser pobre Chini debe estar retilteada cualquiera que la agarren a ella amigo corte no se mete nada delictivo ni nada o sea no tienen chance ellos de saber y ser supuestamente se había dado la orden de que se se desactivaran por ahora la el proceso para la licencia de armas si pero usted usted habló con su respectivo jefe para saber que con médicos había sido generalmente había sido generalmente si no chau convenio 4 4 yo nada más escuché eso yo nada más escuché jefe de policía y es decir que si nosotros mantenemos convenio era simplemente por el tema de armas para nosotros no recibir ningún beneficio pero yo tengo que escuchar todo esto oficial puedo ir ya se me está lamentablemente una tristeza por favor yo me lo llevo a este video vamos dale rápidamente así vamos olvidate me toca el carpinch te atropeo la calle de carpinch dos cosas para aclarar dos cosas uno el sujeto que está adentro esposado tiene pedido de captura como primero segundo para que ya lo tengan en cuenta cuando lo lleven segundo revisen la sala de arriba abajo quien tiene el que está esposado el que está esposado allá en una camilla la señorita sabe cuál es ese muchacho el de aquí hay uno no sé no lo veo yo pero hay uno que está esposado acá adentro este no este no este no escúchame meléndez meléndez no no adentro hay uno si yo tampoco lo veo pero hay uno meléndez este no del otro lado vení ah que está siendo atendido ese ese tiene pedido de captura del 24 del 8 después vos venite a usted vamos a proceder en comisaría y el otro y se salió gomi me lo conté si querés revisate la habitación pibe de captura porque este sujeto tenía arma tenía arma brother vení vamos por allá che quién tiene pibe de captura brother uno que estaba ahí yo sé cómo se llama el gordo saltó justo en la base de datos uno que tenía pedido de captura ok 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 para que no puedo salir uy yo tampoco che vos tenés como medio como que estás viendo como que algo raro no cero yo estoy flama todo bien acá afuera todo perfectamente bien oficial por que bueno pero me desesposa porque si no no me va a poder mover la vista perfecto brother dale subase que lo llevo a comisario oficial si 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 jaja dios mio la puta madre quién era amigo el de pibio de captura no sé qué carajo no veo nada debe estar sordo brother cuando no ve nada es porque está sordo uy me parece que si ya estoy viendo me parece que si si ya estoy como le va oficial todo tranquilo todo tranquilo todo tranquilo me puede decir que me estuvo pasando por ahí a mi que me estuvo pasando si si nada porque no no a mi que me estuvo pasando usted que usted es policía o sea yo no me acuerdo de nada me explicaron muy por arriba viste yo todo bien por ser de la familia no usted se lo encontró en una escena digamos donde había un tiroteo usted tiene derecho a agarrar silencio todo lo que iba por eso en su contrato usted está detenido por participar en un tiroteo casi 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 no hay chance no hay chance mire oficial mi amigo se llama billetín no sé si usted lo conoce por favor por favor no lo conoce con la mejor con la mejor no 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 sinceramente no puedo usted sabe entre usted y yo entre usted y yo si yo pudiera si yo tuviera facultad para liberarlo si me si digamos si llegara a un arreglo lo haría pero yo soy un tipo de buena fe que no se me permite desde arriba desde arriba claro claro o sea usted es creyente la última vez claro me mira Dios Dios me mira atentamente la última vez que hice eso me cayó un rayo básicamente no me la conté no me la conté que es el actor entonces Dios no suele hacer esas cosas brother no 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 se enojó se enojó y me quedó por la cola escuchame una cosa si nada tengo que proceder normal digamos así que una cosa usted me dijo la pólvora de las manos pero ve mi mano si y que ve mi mano guantes exacto 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 como puedo tener pólvora si tengo no son pero no son guayas la pólvora se queda en los guantes en la remera en los chalecos en cualquier lado se queda la pólvora lo que no se queda es una huella digital de hecho yo había pensado en buscar la huella digital me cago me cago me cago me cago ah pero para la pólvora si queda y la pólvora entonces cuando dígame cuando bueno no se me ocurre ninguna mentira para decir así que nada me cago me cago concha de su hermana oficial con todo respeto no si si con todo respeto la concha de mi hermana escuchame una cosa uy me pica culo me disculpa me voy a rascar un poco te voy a sacar los guantes ok hey no quieras hacer cosas obscenas con mis manos no mira es así yo le voy a sacar los guantes y usted va mire así de fácil me lente me va a dejar de perder mi tiempo acá pongale es cuatro yo me encuentro procesando el sujeto de derrotenar acá simplemente pongale protección de arma es cuatro te decía te digo y uy la está espera es cuatro le comento después le comento yo a los superiores de LSP cualquiera lo de cada vos conozco y si no a los de LSP la verdad yo prefiero que se comunique un jefe de la LSP para que sale directamente en tercer caso diez cuatro diez cuatro diez cuatro diez cuatro escúchame a ver cualquiera yo te saco los guantes y voy a sacar mi tablet porque es mejor que andar buscando DNI que capaz es falso una tablet yo te voy a poner la tablet atrás vos vas a tocar con el dedo donde yo te indique pero brother fijate en mi bolsillo izquierdo que tengo tenés cuidado no pero esto es para evitar que sea documento falso no pero no va a ser falso es más mirá 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 yo seré mirá mirá padre escuchame seré calentón pero no me toques acá porque estamos en una celda mirá mirá brother vos me ve el rostro yo te veo el rostro diez puntos cayó la bandana ¿cómo? ¿se te cayó? no 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 la voy a levantar espera no no la voy a levantar escuchame ponete darte la vuelta pon ya el dedo sobre la tablet a ver gastón a ver edificio no me sale acá exactamente after office y al obviamente que sí brother bien le voy a aplicar si le voy a aplicar de buena fe nada más la de posesión de un arma sin licencia y ya está ya estamos listo y es punto perfecto after office intento de homicidio que homicidio yo jamás intentaría hacer intento de homicidio intentacionándolo dejándolo nada a usted tranqui comunican por radio que le pongamos y ya está vamos perfecto oficial si no si no entendemos no estamos entendiendo bueno vamos para adelante a ver posición de arma de fuego ahí estamos ya se te cargó tranquilo pagalo y bancado un segundo jose maría listo vertirrey pa'ca pa'ca ya este no hacen ahora digamos por obligación tengo que sacarle todo excepto comida y agua así que no me la conté que el celu tengo llamada de mi esposa todo es todo después lo puede recuperar acá es mentira lo va a recuperar pero bueno creo que hace que sí concha de tu hermana respeto oficial le deja más insultaría a su honorable hermana lo estoy viendo acá que es un diplomático es un escabio rey probatelo te va a quedar el orto vas a ver a ver está bien está bien mirá me saca el escabio tomate uno oficial vamos a hacer un chinchín esto no es escabiar un chinchín mirá usalo te hace correr rápido todo mirá va a ser más veloz de lejano este oficial que le pasa la puta madre boludo que me diste puta recabio oficial que que onda pero hace lo rápido dale que no es un carajo oficial para usted sabe que acá me metieron por un caso totalmente ilegal yo estaba en una escena del crimen oficial y como que medio que me dijeron importación de arma yo lo recuerdo haber tenido un arma oficial no 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 oficial usted está tremendamente escabio pero para mí se habrán equivocado porque yo en ningún momento portaría un arma de fuego escúchame ya me pasó ya me pasó acá el escabio me parece ¿vale? estoy de punto ¿en serio? no me la conté que no me salió del plan brother la concha de tu que sio el escenario un padre no sé si ya le puso los cargos y antecedentes pues haga la suma de antecedentes caballero ah sí ¿cuál es su nombre del sujeto? nada verga Jennifer Alliston es mi nombre ¿Cuál es su nombre, Carpinche? Dime un segundo, pongale la tablet en el dedo a ese sujeto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Todavía no he hecho nada entonces? ¿Cómo? ¿Ese? ¿Todavía no he hecho nada? ¿A quién? ¿A el que tiene usted? Este está a punto de irse, ya está viniendo ¿Y bueno, cuál es su nombre? Este edificio No tiene ningún tipo de pedido de captura, nada, ya me revisé ¿Cómo le va, oficial? ¿Todo tranquilo? Bueno ¿Todo tranca, oficial? ¿Todo traccionante, oficial? Dale ¿Todo tractor, oficial? ¿Oficial? ¿Puede que me escuchas? Ahí te mando un poquito y listo Sí, procede con la deportación ¿Súbete, loco? Vamos, brother No me contestó su compañero, estoy medio enojado, ¿oh? ¡Oficial! ¡Estoy hablando! ¡Todo transexual, oficial! Está bien, pare Cualquiera lo de la corrupción, amigo Cualquiera No me viene mauca, compañero ¿Qué onda? Ahí, ya está Ahí está ¿Ya estamos? Ey, ey, ¿qué haces sacándome el teléfono y la radio? Es peligroso para ti, que yo tenga teléfono y radio Te pregunto Para mí es cualquiera, amigo Para mí es cualquiera que ahora esté O sea, es por protocolo La otra vez yo también me quejé Pero cualquiera que Que te saquen el teléfono y radio Porque tipo Yo sé Está bien que te lo roleen Que te lo saquen Pero que te lo saquen de verdad Arra el pedo Porque después Tendrían que rolear que te lo sacan Y después cuando saliste lo dan de nuevo Porque si no estás en la federal Ahí en el medio de paleto Y no podés llamar Ni para que te vayan a boca A la mierda Estoy re bugati A la mierda Ahora sí No, me mandó a esposado Qué oficial pelotudo No, amigo Estoy esposado No, amigo Qué boludo el oficial, amigo No me la conté, brother ¿Alguien se acuerda El ID del oficial, amigo? ¿Alguien se acuerda El ID del oficial? La puta madre Qué choque No, amigo No, Broadway ¿Por qué? No, no, no No, ni un Ahí está Ahí está, ahí está Yo ya estaba hablándole a un admin Para que me venga a quitar las esposas 206 Ah, ok, ok Me había olvidado la idea de decirme Sí, la Chini Debe estar re tinteada Cualquiera lo que le hicieron a la Chini Literalmente no tiene ni un solo motivo IC Para sospechar, obviamente que todos sabemos Que es la Chini de la Cruz, pero IC, boludo, cualquiera que la hayan sacado Le hayan puesto las esposas y todo Alta paja Encima la Chini tiene un cargo re alto Tipo, es su jefe la Chini del hospital Tengo un hambre, amigo Ahí vengo, voy a ver si hay algo para comer Vamos a pagar $850 a día Ahora sí sale joyería, pa' No, boludo, que onda Los polis se conectan cuando hay quilombo Y después se van, amigo Que paja Concha de la lora Che, pero A ver Eddie a la Cruz Che, Eddie a la Cruz Mi sueño sería estar en la Cruz, brother Pero no puedo No puedo porque el link no me quiere Yo sé que Dice que no sé rolear, brother Ojalá pudiera estar en la Cruz ¿Sabes qué? Los crucificó a todos, brother Pero claro Nadie quiere a Eddie Eddie tendría que ser El jefe de la Cruz, brother Pásame la botella Qué aburrido estar en la Federal Sin gente Pero con gente, amigo Es un cago de risa Es más La otra vez no estaba en el stream Creo que fue ayer, boludo Y nos mandaron a la Federal Y había una sola persona, amigo Acercate a la reja de la entrada principal Boludo, la otra vez vimos a un chaboncito ahí ¿Cómo se dice? En la cárcel, boludo Y lo entramos a bulinear Le quitamos el gorro Le pegamos Lo boludeamos una banda Y el chabón nos amenazaba Todos, éramos tres Nosotros vestidos con bandana Y lo entramos acá Pa' la vida Y a descansar Y resulta que era el jefe Obviamente yo no lo sabía Y sé Por eso lo hacía Pero el chabón era el jefe De la mafia, amigo Que estaba en la cárcel Lo re descansamos, boludo Me olé No, no pasa nada Oficial Todo tranquilo Todo legal Ahora sí Padre, ahora sí Una preguntita oficial No, nada Le iba a decir Si me da el celu Pero nada más Se puso la 23 Oficial, ¿eh? ¿Sabe qué se merece usted? Uy, quise darle un abrazo Error de músculo Era el jefe de la mafia, amigo Y lo descansamos Una locura Te llevo, boludo Te llevo Te llevo Ah, sí, oficial Usted sí que trata bien A sus malhechores, oficial Excelente servicio Dejen de cagarse a tiro No, oficial Yo jamás me cagaría a tiro A menos que esté aburrido Usted confíe en lo que estoy diciendo No, un momento 10-4 Infórmeme Me dirigí a la cárcel Debido a que el sujeto vino A la pendiente Dejame allá en Cozo Mirá, en el garaje de atrás Más cerca Debí venir a sacárselas Gobernación me informó Claro que sí Siempre se manda Dos esposados Camila 4-4 Hijo de puta, tío Cómo lo cagamos Descansando al jefe Oficial No me presta su arma Para sentirme policía Un segundo No, no Por favor, oficial Un tirito armado, oficial Te la van a sacar Te va a sacar ahí Y va a venir un policía De costado Y te la van a anotar por la ventana Uy, no me presta su Su linterna Yo siempre de chico Que hice una linterna Y mi mamá nunca me la prestaba Viste Porque decía que La linterna ¿Cómo que no? ¿Y cómo resuelve Misterio de misterio, oficial? Usted no está en policía Como lo creí Entonces, ¿no? ¿Viste? Eh, cortalo y lo robamos Cortalo y lo robamos Bajate el auto Bajate la moto ¿En serio? ¿Listo? Corta Lo cortamos, lo cortamos Bajate la moto Bajate la moto Bajate la moto Bajate la moto Pará Pará, pará No, amigo Nos va a caer un rayo En serio, amigo No, oficial Había que robarlo Oficial Usted es un Un chingo buen No, me puse el cinto justo Listo Te acerco acá y te bajás Ahí está, ahí está Y amigo, con la mejor, guacho Me re confundí Perdón, posta Por lo lejos No, no, no pasa nada Ya sé que te confundí Seguime, boludo Nada, tranqui, tranqui Yo estaba ahí Eh, ya diciendo La gobernación Que me la quite Pero no, no, no No iba a decir nada Contra vos Quedate, amigo La mejor Nos vemos, bro Cuidate Bueno, que vamos a tiro El chaval era re atrevido Se ponía a robar con la poli Que hijo de puta El poli, amigo Que pasa, que onda ¿Dónde estás? Estoy en la puerta del hospital ¿Vos? Estamos en la hospital, pelotudo No me la conté No, me trajo un poli Ah, bueno Vamos por allá Estoy en el garage Así que si quieren Vayan directo a Al Riau Va Dale, dale Dale Paso todos los días Con el tiro y melodía Que nos diría Que paname Que te saco la alegría Mi día Paname No, amigo Tengo una banda de facturas No me la contés Posición de fuego con arma, bro Ahora sale joyería O sale joyería, eh Facheritos ¿Qué iba a hacer yo? Iba a ir al río Uba Iba a ir al río Uba Pero antes Pero antes iba a cambiarme Para que la gente de mierda Están o sea liar ¿Va a ir al río Uba a ir al río Uba a ser уже? ¿Bueno? ¿ sin? Uhhh, el enmascarado Pit está ahí. Me la conté que estos son re mafiosos. Ni en pedo me cambio de la ropa ahí. A no ser que quiera metarlos, claro. Arrebatado dando vueltas en la jipeta, en la jipeta. A lo mío tengo una rubia que tiene grande la teta. No, no puse la barra, la puta madre. Outfit, usar uno lacros. Ahora sí, papagayo, orador. Lleba el sello. Y va el ruba. Tengo pistola, la puta que lo parió. Tengo que verlo. Vamoмиro. Vamo, la puta que lo pariós. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Aprendete el mapa, es muy grande el mapa bro. ¿Te imaginas me quiere parar a polio otra vez? Lo voy a dar el tristongo. Uy la puta madre. Concha de su madre. Si no giraba ahí me chocaba el mamabicho. Mamabicho, tu lo que eres un puñeta. Tu rap y tu mierda no se respeta. Chupame la belga careta que yo soy el más duro de lo más duro de los demás. Nada, se me quedó la motoneta Master Flows. Paso todos los días pensándote. El balazo bro. Paso todos los días pensándote. No, no me habían quitado el celu porque me lo devolvió el oficial cuando me desacoso. No me la conté. ¿Crees que una simple pedazo de cemento va a poder parar a la motoneta Johnson? Estás equivocada. Toma puta. A la motoneta McLean se la respeta. Más que a la cruz inclusive. Porque la moto tiene sentimiento. Mirá la bocinita que tiene. La bocinita tiene antojo. Antojo que quiere resolver. Vecinito le echa un ojo. Ojo que quiere para comer. La vecinita tiene un gato. Un gato que mata por cenar. Mirá padre. Yo no ando a pata eh. Yo inauguro. Inauguro proyectiles bro. Vecinito que tan sapo. Se tira y lo manda a repolear. Pum. La vecinita tiene. El Wolf amigo. ¿Qué onda Wolf? Falta vos nomás Wolf. Quitamos la cruz completa. Bueno y González falta. La primera vez que está la cruz completa padre. Vecinito que es un gato. Un gato que mata por cenar. Alta nave con patreta. Encima lo piola ahora el server. Yyyyyyyyyy. ¿Qué dije? Me olvidé. Estaba leyendo chat y me perdí. Ah, que ahora los calcos se guardan. Tipo los stickers que le pone al auto se guardan. Con eso lo hace una locura. Antes si vos lo guardas en el garage te iban. Ahora no. Lo podes guardar ahí y te queda. Ah, y falta el Sanchi amigo. Qué raro el Sanchi. ¿Y este? ¿Y ese? ¿Quién era ese? Creo que se iba a ver a la novia. No me la conté. Qué raro. No, si. Oda de paja. ¿Pero qué dijo? Nada, se va. O sea, hace... Dos minutos antes me dijo... Uh, me está hablando la guacha. Si se para a escribirle a la novia el chabón... Te conté que el clima está perfecto para la joya. Sí, déjalo. Yo... Con todo gusto lo dejo, eh. Me da joya. Para la joya. La joya ahí, eh. Bueno... Esperamos a Cosi y vamos nosotros cuatro, entonces. Qué pajero que es, Dios mío. Viene el jefe de la prisión... Y se va el chabón. Che, ¿quién más está en Cana? Gomi. Gomi? ¿Vos estabas allá arriba o no? Ya, dime. Estamos acá en el barrio... Con el pequeñín y con el Cholo Simeone. Va, va. ¿Vos? ¿Dónde estás? Voy para allá. Perfecto. La vecinita usa anteojos. La vecinita usa anteojos. Salió la joya, pa. Salió la joya, pa. Salió la joya, pa. No, acabo de llamar. Me dijo que se fue a un lugar más tranquilo. No. No, amigo. Se fue con el macho. No se dé miedo. Ah, bueno, bueno. Viene. La vecinita tiene un mini. Ratatata tiene un mini. Se puso siempre con la chiala y pimpini. ¿Y esos? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Están cayendo entre todos? ¿Qué onda? Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Pasito conmigo, conmigo, conmigo. Gominola. Bueno, muchachos. Vamos a hacer la joyería, fue. No hay clima, mano. ¿Cómo que no? No. No, si hay. Negativo, bro. ¿No tiene que ser tres? Negativo. ¿Cuatro? ¿Y esos F? Por ahí. Puta. Es... ¿Cuántos hay que tienen que haber? No, un mago, un mago, un mago. No, bueno. La vecinita tiene antojo. Antojo que quiere resolver. La vecinita le echó un ojo. Un ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato. Un gato que va a la bocena. Un vecinito que está sato. Se tira y lo manda a rebolar. ¡Bum! La vecinita tiene un mini. Ratata tiene un mini. Se pone el piola y le metemos la pinini. Vini. Que vini. Se hizo el chini. ¡Ja! Como se juntó el cretini. Y malo, malo, wey. Ese pepini. Que se levanta con la tuta del tintini. Vini. Que vini. ¡Alto chini! Che, ¿qué título tiene la estrella, amigo? Me dice... De Onduski. No me la conté que me quedé en el pasillo. Que me quedé en el pasillo de tu mujer. No puedo pasar porque la chupa una y otra. ¡Ay! Yo me requedé. Semi Champagne. Te agradecí el dólar ese. Muchas gracias, compañero. La baja una locura. La puta que te paro. ¿Qué onda la chini? ¿Sigue? ¿O se le cayó el server? ¿Qué onda la chini? ¿Sigue? ¿O se le cayó el server? Ah, el título sigue siendo el de la joyería. Bueno, bueno. Fue. A ver, lo voy a cambiar. Voy a poner... Empresa de secuestros... ¡Ay, caramba! Ahora sí, Papu. Ahora sí, Papu de Haku. El señor de Apu. Hijo y soberano de la Hachu. Hoy voy a beber... O sea... Te voy a enloquecer... Te voy... ¿Qué hice? Ah, era por acá. No me la conté que tengo un solo coso de munición. What? Ay, no tengo nada, Papu. De último un batacazo. No me ligás, Reinaldo, que no tengo nada. Pero no tengo nada. Y comida... Comida también. Cinco sándwiches y cinco chichas, Papu. ¿Qué onda muchachos? ¿Están seguros que no podemos lo de la Hoshu? Bueno, vamos a secuestrar ¿Quién? ¿Por qué está triste? No me digas que te dejó la Hoshu Estamos felices, hermano, todos vajoneados, o sea, o te ayudamos, o pasas tu vaina sola Vamos a laburar, yo vine a laburar No, con esa gana no sirví el laburo, porque no mirá Si, que sirve Dale, boludo, contá, asume tu culpa, las personas más fuertes de tu vida No tenés por qué esconder una cosa Che muchachos, yo voy a jugar al Beibo con ustedes Tengo que ir a la casa de arriba a buscar una Pitol, porque yo la había dado la mía a Sachi, boludo, así que Voy para allá Voy a guardar el auto acá Miri, mi camioneta, ¿para cuándo? No lo veo por ahí ¿Cómo, cómo? ¿Te va Gomi? Sí, sí, se me quitaron todas las ganas Y además me voy a poner a hacer eso ¿Qué te voy a poner a hacer? ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijiste? ¿Me voy a poner a hacer eso o qué? Eso, eso, eso Vamos a armar una carta de denuncia para mandársela a la jurisdicción de la LFD Uh, ¿qué le hicieron a Gomi? Y... Lo plantaron, lo sembraron Porque cuando yo lo había batido Te cuento... Te cuento los... O sea, las mierdas que me pusieron Me pusieron doble intento de homicidio a múltiples servidores O sea, dos veces Me pusieron intento de homicidio a múltiples civiles Y posesión de arma de fuego a ODA Cuando yo me levanté en el hospital, no tenían ningún arma Como te digo, bro, yo te había batido ¿Y vos viste lo que le hizo un policía a la China? Sí, sí, también vi La esposó, boludo Porque me atendió a mí, la esposó Y después yo estaba ahí tipo preso Y escuchaba por la radio que ese mío policía le decía Eh, llamen al jefe para hablar con ella por intento de corrupción No sé qué, y what? Yo la escuché Ni cámaras había ahí adentro encima Yo venía entrando de... Al hospital y... Escuché un pelo blanco que iba saliendo Che, vos agarrate... Nene, decime que agarrate la pistola que estaba en el auto que robamos Olvídate que sí, compadre Ah, ok, ¿y la tenés ahí? Sí, sí ¿Me la das? Me la puedo, porque ando sin nada Ah, bueno, va a hacerla, va a hacerla Sí, te dije que te la daba Hoy voy a... Ya... Vos, tibu, te doy mi fierro Ah, no Yo busco el que tengo acá en la casa Estando entre nosotros O sea, digo que eso es bueno también Ah, bueno, bueno Este Terola que yo estaba usando tiene dos cintas balas La otra la dejé en un baúl A la mierdá, bro Otra cosa es la radio, muchacho La radio hay que mantenerla muy limpia En los momentos de tensión Es en los momentos donde el... O sea, tiene que cede a uno a tres cal en la radio No... Me, para mí, para mí, para mí... Este... Por ahí me la ha saltado tres veces Amune, 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 Amune Amune, Amune... Con todo lo que dijo esas mil veces, éramos nosotros dos en el techo y nunca llegó nadie. Estuvimos literalmente media hora tirando cable y no llegó nadie. Yo estaba estituciéndome con una patrulla en la ruta y después me vino por atrás y me tuve que tirar del puente. Y estaba un soplido. ¿Alguno quedó en pie de nosotros? Lo primero que yo les dije fue, una manera de posicionarnos estratégicamente es saber en dónde vamos a pelear todos. Igual lo sabíamos al 150 mil por ciento, literal no sé por qué perdimos, o sea, estábamos todos y después no estaba nadie. O sea, literalmente dijimos, dijimos todos, 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 ¿cómo se dice? Todos concesionarios viejos, todos concesionarios viejos y lo único que vi ahí era a Marky. Ahí va. Yo paso por ahí y boludo estaba yendo para ruta. Amigo, me tiraron con una microbus y me dejaron rengo, o sea, me soplaban y me caían. O sea, el primer cal que yo doy es de que me están siguiendo dos, que los tratemos de nosotros llevar a la ubicación que nosotros querramos. En este caso yo decía el pin case, porque en el pin case, o sea, ¿me entiendes? Nos plantamos ahí y ahí para pelear es bueno. Los dichos no llegaron ahí, nos tocó pelear allá y nos separamos, man. Ustedes decían el concesionario, yo he pasado, bro, yo leí como 15 vueltas, pero o sea, a veces me disparaban ustedes, le disparaba a ellos y o sea, tú no te puedes parar de la nada a pelear porque terminas abatido, ¿me entiendes? Claro. Es que ahí lo más lógico era meterse atrás en el callejón del concesionario con un auto y subir la escalera y estar todavía en el techito, estábamos flamos. Pero, bueno, sí, igual después vi que, por ejemplo, Gomi estaba batido en el concesionario, o sea, vi un par de en el concesionario, pero a la hora de pelear contra los polis éramos dos nomás. Pero bueno, la verdad que ese tiroteo, no me acuerdo contra quién fue, pero ganaron los polis, boludo, concha de su madre. Mal, yo tampoco, boludo, no puedo creer como no murió ninguno. Creo que eran más, eh, yo vi tres, por lo menos. Yo vi, después había cuatro, cuando se pudrió todo había cuatro. Pero cuando fueron, cuando fueron a Cana no viven a nadie, a nadie se escuchó, o ganaron ustedes nada más. No, yo vi gente, por todos lados, moto, microbus, etc. No, no, le pregunto a Copo, cuando fueron a Cana. No, eh, cuando fuimos a Cana no vimos a nadie, a ni una sola persona. Eso quiere decir que quien sea que no se haya tiroteados, pues nada, los fueron a buscar o algo pasó. Que nadie, ninguno de ellos fue a Cana. Sí, sí, seron nosotros. ¿Cuántos fuimos igual, dos nomás éramos los que hicimos en Cana o no? Sí, sí, sí. Yo igual... Ganamos una pistola. Y hubiésemos ganado dos, pero no teníamos espacio, boludo. Eso por no andar en nuestro auto también. Salí, salí del hospital, me dieron de alta, no sé por qué pasó, pregunté si me había pasado. Herida de bala y que me habían encontrado ahí en un callejón de esos del concesionario viejo. A mí también, lo mismo. Ah, no, no sabía que habían caído ustedes. Hay que plantearnos un lugar, no importa a quién lo digan, pero que digan un solo lugar para nosotros caer a todos antiguos. Y eso es aquí a todos. Hasta la misma villita. Sí, de verdad. Tenemos que tener un lugar que sea el fijo para el tiroteo. Claro, y se respetan. Sí, por ejemplo. Sí, igual, obviamente, que por ejemplo, si yo digo, no sé, el lugar de siempre y en el camino me pincha en una rueda, me voy a tener que bajar donde estoy. Y eso que voy a decir, no estoy tampoco tan de acuerdo con lo de las 3K, no eso, porque literalmente es que decían en cada momento en dónde estamos. Quizás, no, o sea, literalmente vos sos el que menos comunicación tiene, boludo. Y eso te lo tengo que decir, amigo, porque vos... Porque, papi, es que se pisan todos al mismo... Amigo, no importa, no importa, vos tenés que seguir caleando igual, boludo, porque aunque nos pisemos, yo entiendo, o sea, en ningún momento se pisan a punto de decir, listo, no los entiendo. No, en todo momento se entiende, está bien que sea medio denso. Pero si estamos en un tiroteo y yo pregunto, che, están todos, están todos, están todos, y vos sos el único que no responde, yo digo, listo, este está muerto. No, porque muchas veces yo hablo y vos no contestás y estás vivo, boludo. Pero hay que tener más comunicación, boludo. Claro, eso. Hay que tener comunicación, boludo, porque una cosa es que nos crucemos, pero no es al pedo, ¿entendés? Porque, literal, prefiero calear todo que no calear nada. Claro, pero es que sea, por más que se esté caleando todo, la cosa no es calear todo, la cosa es entender qué se calea, bro. Y si están dos personas hablando, no tiene sentido que hable una tercera y una cuarta. Sí que tiene sentido, porque si somos siete, no sirve que seamos dos personas. Por ejemplo, yo estaba con él en el techo y qué, íbamos a hablar yo y él nomás. No es eso, no es eso, no es eso. Fácilmente, o sea, estoy aquí, voy por acá, y habla el otro, aquí y acá, y el otro, aquí y acá. Claro, y eso es lo que hacemos. Pero es que cuando se hablan al mismo tiempo más de dos o tres personas, yo no sé a quién voy a escuchar, ni a quién le voy a prestar atención, porque son tres órdenes distintas al mismo tiempo. ¿Entiendes lo que te digo? Eso es verdad, pero en este caso no lo fue, porque las tres órdenes fueron, estamos en el conce, estamos en el conce, estamos en el conce, vengan pa'l conce, vengan pa'l conce. Claro, bueno, eso está bien. Eso está bien, eso está bien. O sea, yo recién ahora me estoy enterando que estaban todos ahí al final, pero en ese momento nosotros no veíamos a nadie, ni a ustedes, ni a... Yo en el conce traté de matar a un policía, me monté en la moto, roté, en el Amunation, o sea, siempre estuve en la misma cuadra, bro, yo nunca me he puesto a otro sitio. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, entonces, no pinta eso, pero puede pintar secuestro, así que... Yo dirías que sí. Yo seguiría secuenciando. Bueno, vamos a darle. Pero quítense eso, quítense así normalito. Bueno. Bueno, vamos a... Igual no se cambien acá adentro, porque es medio... No, bueno, pero este loco no nos habla, chamo. Él... Habla pues, es papa. No, no se lo escucha, capa. Y acá, boludo. Lo que digan, vamos. Ajá, pero ¿qué te pasa? No, pajero, vamos. Bueno, si no es a la buena que nos lo cuente a la mala, apuntenme a condonarlo. Déjenlo, tranqui, ya fue. Todos tienen pistols, ¿qué hacemos con los chalecos? ¿Nos ponemos, al menos? ¿Tú usaste el chaleco que tenías encima, Copo? ¿Qué? ¿Usaste el chaleco que tenías encima? Sí, sí, lo usé. Bien, bien ahí. El chaleco y el boti. El boti se lo di ahí a... 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 Entonces, ¿la chinia está en problema o cómo es la movida? No, no, no. La verdad... Está en el hospital. Está en el hospital, ¿eh? No creo que esté en problema igual, porque literalmente no... No hay chance de que pueda estar en problema. Fue medio raro lo que pasó ahí. Bueno, yo no entendí lo que pasó ahí, pero igual... Yo estaba ahí al lado y fue 100% raro, literal. O sea, imagínate que la chile me atendió a mí, ¿no? Yo estaba en la camilla y agarro y le susurro y le digo, tipo, que me esconda la pistola, ¿no? Cuando le digo eso, ella la esconda la pistola. Y a todo esto el policía no estaba mirando, literal. O sea, yo obviamente había visto... El policía estaba al costado de la puerta. Cuando hago eso, salgo y la esposan a ella. O sea, la esposaron. Y ya le querían buscar acá, o sea, todo. Y tipo, ¿qué pruebas tenés para esposar a una persona? ¿Entendés? Eso literalmente no tuvo nada de sentir. Igual cuando yo iba entrando al hospital, le escuché al oficial ese pelo blanco que iba hablando por radio y... Ese, ese, es que era ese. Otro oficial no fue, fue ese el que la esposó y el que empezó a decir todo de... Esta, esta, eh, hablemos con el jefe, que a esta por corrupción, no sé qué. O sea, alto gato. Hay que agarrarlo a ese poli y hay que... Ah, ese poli creo que es el que dormimos como tres veces ayer. Es el que dormimos como tres veces ayer. Domingo, ¿no te lleves mi moto, hijo de tanque? ¿En qué voy yo? Ay, con un chicloso, otra, agarrándolo. Sí, hay dos motos, boludo, hay tres motos. Estas motos son muy grandes para ti, hermano. No. Esa mujer es muy grande para vos, la concha. No. No, 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 pushlineado. Pendejo. Mira, aquella que se te aburrió. Y no precisamente porque era muy grande para ti, si no coge. Sí, 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 está bien. Vamos a la tienda. Che, ¿en qué radio? Vamos a la 85.0. ¿Y me escuchan en radio? Estamos en el 87.5, díganme. Díganme que estamos... Tomo, tomo, tomo. Sí, dile que me escucha, van en medio los dos. Hola, hola, hola. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuándo escuchan esto? 87.5, ok. Lo escuchamos. Ah, bien, bien, bien. Ahí está el primero. Ahí está el primero, ahí está el primero. Sigan, 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 sigan. ¿Qué? Pero no me cambié yo, eh. Bien. Vamos. ¿Va a ser un otro? Vamos, vamos, a una tienda, vamos, a una tienda. Vamos a cambiar. No hagan nada así. ¿Estás bien? Sí, sí, vamos a una tienda. Eh, soy yo. Ah, no me está hablando a mi amigo. Está hablando por teléfono. ¿Qué tienda? Estoy en una de Barrio Bajo. Por buen hilo. Está hablando con la novia. PM. Le he hecho a que te llame... Eh, a Josa. Josa. Cheto, cheto. ¿Te escucha ahora? Te escucho. ¿Vienen hacia acá? Estamos llenos de la que está cerca de Life Invader a cambiar. Eh, yo ando por acá. Dice que ya te vas conociendo más la ciudad. A poquito, bro. Tengo balas, ¿vos tenés? ¿Querés? Tengo 30 balas. Pasame, pasame, porque las agarré y no sé qué les hice, boludo. No, 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 no. ¿Cuál era? Esta bandana, esta bandana, esta bandana, esta bandana. Vale, me la voy a poner. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 Che, ¿con cuatro polis se puede hacer la joya o no? No me la conté que sigo en el espacio infinito. Es al P de usar chaleco para robar. Pero nosotros vamos a robar con la idea de cagarnos a tiro también. ¿Sabes que puede pintar tiroteo? ¿Está bueno o qué cosa? ¡Uh amigo este! ¿Voltisera? ¿Está todo bien amigo? Pero no me spamees, brother, porfa. Gracias, bro. ¿Cómo? ¿Cómo me dijo? ¿Quién es Hiroko? No sé, debe ser un error o alguna que robara un inglés. ¿Qué? ¿Qué es el Pajín por ahí? ¿Una pinta de pajín? ¿Tiene su nombre? Yo llego a conocer a alguien con el nombre de Zidoco ¿sabe qué? Me lo cojo todo Muchacho ¿Me escuchas? No me la conté que voy a tener que relogear La puta que lo re mil contra parió Boludo Yo no te la puedo creer Broder ¿Dónde están? Noftería ¿Pero de cuándo, amigo, se me traba para entrar a una casa? Nunca se me había trabado para entrar a una casa Y justo ahora se me había trabado No sé dónde está, Coso Los otros dos Mucha bien de tu madre Quiteo de uno Ahí entró de nuevo, gente ¿Soy tú, Amy Bowes? ¿Se mueren como Kennedy Dogs? Salchi hace fuerte, es el cerebro de la cruz El Salchi y el Manopla Se piensan altos plancitos Altas ideas tienen los muchachos Se tienen mis voces Mueren como Kennedy Dogs Estos no están metiendo como Emily Gracias a ustedes Buenas noches Gracias a ustedes ¿Tenemos muy bien? ¿Se miren como Kennedy? ¿Se o beat ¡Suscríbete al canal! 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 dentro del próximo Gracias por ver el video 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 Para la joyería No, ahí cae uno solo O sea, necesito mostrar la ubicación primero Ni se la he mostrado Donde lo voy a esperar desde un principio Ok Mandame esa ubicación No, no, no lo planeemos tanto Yo necesito que tú veas a donde vas a saltar Vamos ya, que solamente falta que vaya yo por el hecho de que... Vámonos, 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 ya, que tú eres el único que lleva la planta, vámonos Dale, bájala ella, boludo, y vos y yo como vos Así la hacemos corta Pero vénganse en el carrerse todos una vez Porque Marcó anda buscando la otra vez Nos vamos a andar todos juntos Y la otra moto se la llevó Subite, súbanse Súbanse, súbanse Cárgalo, cárgalo, cárgalo Amigos, y la otra moto ¿Dónde está? No sé Había dos Súbanse, súbanse Esperen que me mete la radio 87.5 Mira ¿Qué moto era? BF amarilla Ahí está la moto, ahí está la moto Dale, yo te sigo Súbanse Se mueren como Kennedy Dove Bueno, mira, obviamente Antes de tú llegar ahí Tienes que tratar de sacarle, no sé Unas dos cuadras a la policía Porque acuérdate que te van a disparar Entonces tienes que estar lo más lejos de ellos que pueda Sí Cuando saltes al agua ¿Dónde están? ¡Chali! Ahí te pasamos Y estamos como por el Tequilala What the fuck, amigo What the fuck No me la conté La puta que lo... Ah, no, no, está vivo ¿Qué pasó? Boludo, tu moto tiene un chicle tremendo Literalmente te vas teletransportando Es la mía, ¿no? Sí Che, esa moto... What? No Cuidado con esa moto que tiene un chicle tremendo What? A ver, aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó? No sé, la otra vez Esta está medio embrujada Se subió a un auto y el auto explota Veinticinco mil veces por los años Y se me suda el auto La hija de puta No, no, no Hay que hacer la corta, la del plan, ¿eh? Porque hay que aprovechar el climatólogo Vayan secuestrando, vayan secuestrando Seguro estoy llegando al barrio Bueno, mira Esta es la joyería, ¿verdad? Me imaginan que salga por aquí Sí, sí ¿Me viene? Ok Está fácil y rápida Si puedes, no sé Subí unas tres cuadras Y bajas a la No me la conté Es él, es él, es él No soy yo esta vez, ¿eh? La conté No, me la conté que murió La puta que los Rebill parió ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pará, pará ¿Jugó a Houdini? Fuerte ¿Jugó a Houdini, ¿qué? ¿Jugó a Houdini? ¡Cargá, Lu! Vete arreglando esta... ¡Coyate! Vos no sabes rolear. ¿Ves? ¡No! ¡Pero si chocó por Gil! ¡Ves si lo va a rolear toda la herida! ¡Areglá la moto! ¡Y cosos, llévatela otra! ¡Ahora me tengo que poner las pilas yo! ¡Vos, ciclosos, llévatela de allá! ¡Pofa! ¿Voy en esta yo? ¡No, todos vos me dejás el coquete! ¡Che! ¿Pero qué onda? ¿Nos podés mostrar vos el plan y así agarramos un toque de tiempo y después lo llamamos a Lopi? ¡No! ¿Qué le decís vos? ¡A vos, a vos! ¡O si no llamamos a la Chini! ¡Llamame a la Chini! ¡Ah, le llamo! Bueno, voy buscando un rehén. ¡Ah, no! ¡Vanca un toque sin que todavía estamos yendo al lugar de cosas! ¡No me contesta la Chini! Voy a acarronar, también te voy a acarronar la moto. ¡En esta moto me escapo yo con el niño! ¡Vale! Mejor voy yo con el guachín. Voy anda con el cholo. ¡Vamos! ¡Shh! ¡Cállate, nene! ¡Jajaja! No me contesta y me había llamado hace 5 minutos, ¿oh? La, la... ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí me contestó, me contestó, me contestó! ¿Qué te dijo? Necesito que vengas a una ubicación, Chini. Pero vamos, vamos, vamos al punto, Elba. Este, me contestó la Chini y quedémonos que nos quedó en un lugar. No, no, vamos, vamos al punto y le pasamos a Ubi. O no sabe dónde es el punto, vos. No, 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 no. ¡Ah, la mierda! Te usó de rampa. A ver si puedo hacer lo mismo. Bueno, eh... Pasale Ubi. Yo ahora la charla, pasale Ubi. ¡Tenem y Boat! ¡Se mueren como Kennedy 2! ¡Se mueren como Kennedy 2! No, 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 no. ¡Ja, ja, 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 ja! Amigo, vamos a salir volando, por favor. Mamá vas ahí volando, no te redes sociales, a tu madre. ¡Y más respeto que soy de tu madre! estamos los chicos estamos esperando que llegue la japonesa no no si ahí le mandé la chini ahí viene déjame bajarme qué me no 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 hay gente gente no 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 lo tengo no pude entrar a mi casa porque el pasillo está súper largo tuve que pestañear que a cuánto estará la cosa porque me parece que era más rápido y para era más rápido y para el opi me parece pero viniendo no sé no sé no tengo gps ahí le digo que esa putin la puta de mierda era la madre cómo va eso dale que el tiempo vuela si boludo la concha de una lor dale que el clima cambia muy rápido un kilómetro a cuánto está 25 kilómetros ah estaba re lejos yo encontré varios regalitos del señor eh así que donde donde más o menos así apenas terminamos esto y vamos todos para allá en la grobo no me digas ni secuestrable porque lo secuestro olvídate el aro ahhh está tu gacha no la secuestramos a mí y la remarcretamos y la violamos todos te muero la cabeza pendejo mirá mirá van a hacer entonces ustedes tres adentro de la tienda no? no cuatro pero no está gomilla amigo pero era arco mira ok vos arco el niño y que más? y él el cholo ok ah ñañí yo soy la mamá y él esposo de mi mamá soy Ami la familia de Ami la mamá bailadina 77 77 che no le quite la bandana a este ponérsela por la duda ¿como va eso? chino ahhh la puta que lo remil parió amigo, estoy re impaciente, tengo ganas de salir ya a bardearla por la duda lo que faltaba, te imaginas si no quieren venir aca a robar? Bueno, no creo que sean tan boludos, somos como 5 Sí, creo que es ella No, bueno, no Amigo, no viene mal de apuntado Yo no entiendo qué kilómetro es No sé qué son kilómetros de Japón No, no, pero pará Llamala de nuevo y decíle que tenemos bandana roja Y si no, vamos a llevarlo, boludo O si no, lo sequeamos Pero decíle que estamos apurados, o sea Ya te dije, no me apresione Que me hago caca Que me hago caca, dice Ay, amigo, no puedo desarritar más las cosas hoy Situación, ¿cómo va la cosa? Seguimos en el mismo lugar Ya fue, vamos, vamos a secuestrar Y si, ya está Llévalo, 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 llévalo Para, todavía no, todavía no, todavía no O sea, todavía no secuestren Subilo y llévalo Subite vos, Cholo Simeone Bárrame, lo ponen la mierda Yo no encuentro gente por ningún lado Pero por ningún lado Si viene la Chini o no ¿Vos estás en auto o en moto, compa? Moto Ok, ¿agarra un auto para los rehenes o cómo hacemos? ¿Vos agarra vos? Sí, yo me escapo Vayan buscando el auto Agarra un auto para los rehenes y que el pendejo agarre otro auto, otra moto en la que sube ir con vos No sé dónde, no sé dónde están, Llévalo Yo estoy con el Cholo Simeone La moto, la moto que tenés vos ahora, la negra BF, es mía Y eso aún se sabe Bueno, no la tengo yo No, no, la tiene cosa La tiene copo Bajate, Cholo, que la tengo que arreglar Si, Cholo, ya encontró un auto, ¿tiene que secuestren? Sí Rápido, respondan, ¿sí o no? Sí, sí, sí Pero decía antes, en qué zona, si caemos por la duda, mirá si Listo, tienda de ropa al lado de los Santos Custom, yendo para los Santos Custom Bueno, bancá un toque que estamos un poquito lejales Bueno, está pasando por atrás la Santos Custom Eh, ¿estás acá, Elba? Decile cuando se despierte al otro, que vaya al lugar este, y que preparen todos ustedes, y que me mande ubicación al teléfono, así yo apenas me subo, pongo la ubicación Apagá, apagá, apagá Y apagan la radio Acabo de encontrar un... Cállense, ojo la radio Ojo la... Vamos a otra A la frecuencia que está ahora, súmele coma cinco Listo A la frecuencia de ahora, un coma cinco Ya está puesto el coma cinco No sea, boludo ¿Qué es eso? 88.0 ¿Están acá? Estoy acá, ¿me escuchás? 88.0 Te escucho, te escucho Eh, ¿dónde estás? No, dale, vení ya para los Santos Custom, dale que tengo un auto regalado, está adentro, le damos No, mierda, era el Santos Custom Uy, me creyó una moto, boludo No, los Santos Custom no, la concha de la madre, no, no ¿No? No Este, COSO, vos tenés la moto Literal Zahad, vos tenes la moto ya en la BF negra, no? Si, si, estoy yo en esa. En donde, en donde, argumento? Nos encontramos, nos encontramos en la esquina del Areu. Yo tengo el sultán. Listo, ya te dije donde ir, tenes un minuto. Llego. Ya llego, faltaba un copo. Lo tengo. Que auto es? Estoy acá. Listo, hay un T20 que se para en la tienda de ropa. Ese, dale, ya. Bájese, digo, arriba a la mano, arriba a la mano, arriba a la mano, arriba a la mano. Subite a la moto que está allá, a la moto que está allá subite. Cortale, cortale todo, para, para. Cortale, cortale, cortale todo. Cortale las manos. A la moto. Sáquense esa bandana si no quieren problemas Ahora nos la cambiamos y de paso te regalamos nuestras pistolas y a nuestras mujeres más bellas Bueno, bajate del auto entonces, bajate del auto, bajate del auto Ah, sí, bueno, morite vos entonces Subanse, subanse, subanse Te copiamos, te copiamos Me pincharon ruedas, me pincharon No, no, se te pinchó el de antes Sí, seguro Bueno, agarra el auto este Agarra la camioneta Subiste, subiste, subiste Subiste, subiste ¿En dónde? Pero esa moto la necesitamos Murió moto Estoy en una jacuchow Listo, agarrate esa Y volá Tengo otro auto ¡Bue! ¿Me pincharon la rueda otra vez? ¿What? ¡Cucha de tu madre! ¿La pincharon? ¿Qué es eso? A eso le pinché la rueda yo Subanse, sueltan, sueltan, sueltan Vamos ¿Cómo dice? No fuimos, no fuimos Sígame Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Venga por acá, venga por acá Seguime ¿Cuántos renes hay? Uno Amigo, estoy cansado Estoy cansado de Querer secuestrar a alguien Y que no valoren vida Y que me maten, boludo Una vez que hago ese tipo de cosas Para mí no estuve ni mal, boludo O sea, estaba quieto en la moto Yo la otra vez hablé con Bowie Y me dijo Que si yo doy una advertencia Y no me hacen caso a la advertencia Por más que yo esté parado en la moto Lo puedo hacer, boludo O sea, todo piola con el chabón igual O sea, cero drama Pero, bueno Era yo o él Y ni pintaba morir Porque ya todos los días Venía haciendo lo mismo Y ya me cansé de reportar Y que no me den bola Y dije, bueno Fue Y eso que yo no reportaba Pero está todo piola El chabón si quiere que me reporte O sea, literal Me vino a hablar bien Obviamente Estaba todo piola Pero cuando yo lo apunté Él apuntó después O sea Y empezó a disparar él encima El primero que disparó fue Y éramos tipo No sé Cinco contra uno O sea, aguantá No, no, no No lo ardeen O sea El chabón Hizo la cosa bien Por el hecho de que Nos avisó Que no usemos ese color Y bueno, está bien Y yo lo descansé ¿Qué te pensás? ¿Vamos a hacer cinco? Y ni íbamos a hacer nada Yo no le iba a matar Lo iba a secuestrar Y después el chabón Por favor No me pare de llamar Y le he pedido ubicación ¿Me escuchan? Eh, ok Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo, nene Ok Estamos Somos dos acá en el sultán Listo Y somos acá Dos en moto Sigan derecho ¿Qué haces, nene? No los veo No son de esto Pero dejá de dar vuelta Por el mismo lugar Donde matamos a una persona Con bandana Y si le estoy llegando a eso ¿No tenés chaleo todavía, no? ¿Lo vas a hacer así? Sí, sí, sí Sí, porque no puedo entrar a la calle Bueno, ¿me escuchan? Te escuchamos Estoy pasando por el hospital Nos encontramos por ahí ¿Me dejá manejar, nene? Tengo uno, uno, uno Tengo uno En una Monster están andando Lo vi, lo vi al de la Monster Va a pasar a Galar Rojo Voy para el lado del Garage Roja ¿Dónde? Listo Ya tenemos a otro ¿Hacemos con dos? Estamos bien Con dos estamos bien, me parece Sí, sí, estamos bien Bueno, si vemos a otro en el camino Lo agarramos Listo Yo estoy llegando a la cochería Yo busco a alguien más Listo Apurate, tenés poco tiempo Che, pero para Tienen todas las cosas De la ganzúa eléctrica Sí, eso fue a un peto Ah, ok, perfecto, perfecto Evo, este No hay por la radio Este ¿Cómo vamos a hacer si ahora voy con vos? ¿Cuál es el plan De ir con vos? Che, hay una moto ahí Mira que no tenemos moto nosotros Sí, sí, hay una, vení Perfecto ¿Cómo es el plan entonces? No hay plan Hay que escapar Hasta que no nos manden Uy, no hay plan Muchachos ¿Armas tienen por ahí? Eh, no No tenemos Ahí en la casa Allá De donde va a pagar Eh, uff Pero no A veces a veces no las tengo ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Vos puedo abrir, eh? Eh, ¿y este? ¿Este es uno nuevo? ¿Cómo, cómo? ¿Este es un nuevo ren? Eh, ¿cuántos renes tiene? Me agarraron a mí Dos Ah, dos ¿What? ¿Por qué vi tres? Agarré en tres Agarré en tres Ya estamos acá No puedo abrir la puerta Agarrá, traete Traete uno Vos, eh, compa No tengo arma Uy, la puta madre La vi que te mandaste Fijate con ganzúa No sé ¿Tenés la otra ganzúa? Somos ladrones Extremadamente experimentados En lo que es robo De puertas de vidrio, bro Eh, escuchame Dame la ganzúa normal ¿Tenés ganzúa? No, no tengo Me dijiste que tenías todo ¿Tenés ganzúa normal? Dale, dame ganzúa Mil disculpas muchachos Un conveniente técnico, eh Después Después de los comerciales No tenés ganzúa Dámela Complicada la puerta ¿De acuerdo? Está ciego Che, pero Antes Pateaba la puerta Necesitamos una ganzúa normal Urgente No hacemos nada, chicos Para hoy No hay tiempo Ya, vos no sé Te está escuchando, compa Está más sordo Ah, no tenía nada que ver Che, este tiene una fundita de arma No tener una pistolita, ah Mirá que yo lo revisé Y no encontré nada Una ganzúa, una ganzúa Una ganzúa, gente Ganzúa, ganzúa ¿Me escuchan? Ya sé que querés Una ganzúa, imbécil de nieta Pero no Ya está Ya está Entre nosotros Vamos a regir Dios mío Revisaron esto Muchacho Capaz que tenemos objetos Abrete Revisaron los dos Dale, callele Busca ¿Me escucha alguno? Eh, sí Copo Eh, te mandé una ubicación Esa es la ubicación Donde están Las motos Perfecto Ah, bueno, ¿ustedes tienen una ganzúa, chicos? La normal La otra no funciona No, este me parece que no tiene, eh Ojo, ojo Paso la dirección Para que me busquen otra vez Porque, coño Eh, escúchame ¿Tienen una ganzúa? Nos fuimos a la mierda Muchacho Me parece, eh La normal La normal Y ojo que Hay Hay una camioneta roja Merodeando, eh Yo tengo un protodón que llevar Bueno Vení, volando De rodilla Ey Ojo con esa Que recién había uno En ese mismo auto Que nos disparó, eh Che, ¿qué onda? Le están juguiendo con las dudas De rodilla ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Dijo caballero extraño, misterioso Que jamás había visto En lo largo de mi vida? ¿Qué digo? Que... Que le gano la puerta, ¿no? Sí, sí Hay muchos autos Dando vueltas Ojo que No quieren cogerse, eh Ojo que se pudre Se pudre Se pudre Olvídate que sí Eh, necesito arma, bro Se puede Se puede Se puede Se pudre Nos fuimos No tengo arma, bro Espérame Espérame, Gomi Voy con vos Dale, vente Tío, el pete Gomi ¿Qué es yo? ¿What? Eh, amigo Ese era el verdadero Pro Amigo, vos Viste como nos bajó a los tres ¿Qué? Hizo la Pum No me la goté, compa Me hicieron pija No, mirá, Lene Mirá, Lene Amigo, Lene ¿Cómo sabían que estábamos La joyería? No, no, no Cuídense, bro Amigo, ¿cómo nos dieron? ¿Cómo se acordó de quiénes eran? Jaja Mal, mal Literalmente Al que matamos No tenía chance de calear nada Ni nada de eso Porque tipo Apenas nos vio Pero bueno Eso es lo que yo decía Están en mi bow Se mueren como Kennedy 2 Che, igual me bajó Épico El de rojito Me cago a tiro Amigo, literalmente me dieron un solo tiro Y de re lejos Bueno gente Ya Voy a apagar el stream Porque hasta que vengo Claro Es que aunque haya avisado antes Que lo matemos El chabón de rojo Que iba a saber Que estábamos en la joyería El tipo cayó Pero bueno Ni corto Todo peor Un ahorra Me jodeó No sé quién es Pero gracias guacho 700 personas casi Lo pusiste la 10, bro Amigo, la cruz no va a durar mucho Pasa, amigo Que Nosotros en realidad Ponernos estos colores Está bien, boludo Digo, no digo Ponernos los colores O sea, vestirnos de otro color Que no sea la cruz Está bien Porque o sea Está bien Los chabones Matamos a uno de ellos Y nos vinieron a matar Uh, mirá El Gomi Que me cargue Que me cargue Que me cargue Cargame, Gomi Cargame Léeme la mente No Uy, no Me la conté Que hizo la de judí Informa Tengo un visión Toma 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 Hija de puta Cargame, cargame Cargame, cargame Cargame Rapidito, rapidito No, está buggeado el Gomi Atrás Atrás, atrás 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 No, está buggeado el Gomi No me la conté Que casi cortó stream No, no Vamos, vamos 20, 20, 20 No, olvidate Que el Gomi El Gomi Es un fichaje Estrella Pa 20, 20 La patrulla El Gomi Es un fichaje Estrella Pa No, lo matan No matan No me mufo Subete No me la conté Es verdadero Gominola Brother Soy muy manco Igual Ey Digan la verdad Ahí no tenía chance De matarlo O sea, me hizo pollo O sea, el chabón Me mató no sé cómo Me dio un solo tiro Era muy pro No es que yo soy tan manco Es que el chabón Era pro Arrrr Bien, bro Uy, no entiendo nada Qué feo No poder ver nada Cuando te cargan No, amigo La hizo el Gomi En realidad La que bajó a la mina Fue Fue la Fue Lana La que bajó A la policía Bien ahí Gomi y Lana Los dos la rompieron Uh, le pincharon Las gomas Igual para mí No agarran Pero bueno Ahí se rompió Igual No salgo De qué lindo corte Bueno Lo que estaba diciendo Uy, alerta amarilla No me la conté Lo que estaba diciendo Era que por más que ellos sepan Que matamos a uno Todo lo único que saben Esa gente Es que gente vestida De su mismo color Mató a uno de ellos O sea, ellos no saben Que somos la cru Ni saben nada de eso Así que por ese lado Está todo peor ¿Me mató con mosquete? No, me la conté ¿Me mataron con mosquete? Ah, la mierda Entonces Nuestro destino era Era corto, bro Con los blues Nos cagamos a tiro Como tres veces Igual, boludo Tan épico Los tiroteos con los blues Y encima De todas las tres veces Que nos cagamos a tiro Con los blues Todas estábamos Con colores distintos Así que Ah, no La única vez Que no estábamos Con colores distintos Y estábamos de rosa Fue cuando nos bajamos 1,8 De ellos Hicimos quedar piola La cruz Oh, brother Es que en realidad Guacho Hablando posta Yo nunca fui Partidario No, se escapó Qué capo No, fue mi crack Tipo, yo nunca estuve de acuerdo Con usar colores Para robar de otra banda Pero esta semana Tipo Hubo unos que se vistieron Con nuestra bandana Y empezaron a robar La grow Que tipo Nosotros no sabíamos Ni quién eran Hubo otros que se vistieron Con nuestros colores También Y También robaron Un par de giladas Entonces dije Bueno, ya fue O sea, si lo hacen Y la cabeza Le da vuelta Como Henry Rose Ah, mira Me está llevando A Ciudad Grito Me está llevando Aguanta 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 No, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué con mi Pekate? Pekate, le mandé, ¿por qué con mi Peká? No me la conté. ¿Qué? Amigo, con mi Peká. No, amigo, no te la puedo creer. ¿Me corta el micro? ¿Ahora? No me la conté, compañero. ¿Por qué con mi Peká, boludo? No, yo no me le voy a poner nada. ¿V qual cool? Esto no me tiene nada que loиз fixate por todo. Lo que con mi Peká. Si hay que recuperarICANS. A mi Peká. Lo que con mi Peká me queda en la Fica. La Fica. Pero por qué me comí PK Se me había escapado, amigo La puta madre, boludo Aparecí ahí, de la nada Ay, qué bronca que me da Esto, boludo, la puta que lo parió El PKT, dime, dicen a mí Qué bronca, boludo Yo no te la puedo creer No me digas que encima no hay YouTube La concha de Bobo Esponja Estuvo peor eso Bueno, ahora sí, gente Me retomo el palo Cuídense La bajo esto Nos vemos luego, gente A ver, no sé ni a quién hostear A quién hostear Bueno, no sé a quién hostear Gente, a quién mierda hosteo Lo hosteará, no sé Al demente lo voy a hostear Host... Ah, no, Franceschi está en vivo Le va a hostear a Franceschi Que no lo hosteo hace mucho Franceschi 9 No sé Gracias.